Tienes algo delicioso, algo sensacional Tu cuerpo es fenomenal y tu cabello fermoso Y lo más maravilloso quiero que sea para ti Porque si andas por ahí voy a sentir el dolor Porque en las cosas del amor no me gusta compartir Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Yo no quiero ser tu padre Yo no quiero ser tu madre Yo no quiero ser pariente Ni siquiera un buen amigo Yo lo que quiero contigo es asunto Muy aparte es aplicarte el ombligo Lo que aspiro yo tanto y por eso yo te canto Para ver si lo consigo Para ver si lo consigo Para ver si lo consigo Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer que está chiquito Yo sé que no soy el mismo Que cuando tenía 15 años Que ya se notan los daños en todo mi mecanismo Pero veo con optimismo Que una nueva vida empieza Tengo el alma en una pieza Y aunque ya la tengo amarga Eso sí la tengo larga Y todavía la tengo tiesa Todavía la tengo tiesa Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Ya no te voy a rogar Ya tengo seca la boca Ya sabemos que estás loca Y no se te va a quitar Y ya deja de pensar que por ti me estoy matando Se me olvidó desde cuando se me quitaron las ganas Las nalgas las tengo planas De tanto estarte esperando De tanto estarte esperando De tanto estarte esperando Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito 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 Gracias por ver el video